Lo que pasa con Estefan Kramer. Hace alguna semana lo vimos aparecer efectivamente con el tema de las elecciones. Chenchochochal. Chenchochochal, en donde invitó a varios de los candidatos. Pero lo cierto es que Estefan Kramer ha continuado trabajando. ¿De qué se trata su nuevo espectáculo? Hablamos con él y él nos cuenta en más detalles. ¡Cállame, cállame usted! Tú tienes un poder y tienes que elegir al próximo presidente. No podemos seguir con esta política. Yo creo que es importante y relevante que tú votes en la primaria. Yo voy a ir a votar a La Pintana. Aunque me tiren un huevo. Tienes que ir a votar. Estefan Kramer está de vuelta. Hace algunas semanas nos sorprendió con las imitaciones de quienes participaban en las elecciones primarias. Pero si usted cree que esto fue todo, se equivoca. Ya que el hombre de las mil caras está preparando nuevos personajes. Ponga atención. La verdad que ya van a ver sorpresa. Ahí le estaremos comunicando en su debido tiempo. Pero van a ver sorpresas en cuanto a lo que voy a hacer de aquí a fin de año. Así que ahí le vamos a estar contando. Con mucho respeto. Con mucho cariño. Con mucha solidaridad. A colaborar con la Teletón. Este año, Ferrito, está difícil llegar a la meta. Por lo tanto, he venido a hacer un compromiso con la Teletón. Con Chile. Con carabineros de Chile. Con la PDI. Y un compromiso muy especial con mi hermano Sebastián. Mi apoderado. Mi tutor. Mi ancla. Mi timón. Mi timonel. Mi red bank. Perrito. Mi intención no es hacerle pasar ninguna vergüenza. Si yo usted ve que la estoy c***ando. Me hace un gesto y voy a parar inmediatamente. Hágame uno solo nomás, perrito. Esta sería la nueva temática en la que ahondaría Estefan. Apuntando directamente a los políticos como sus principales víctimas. Está comprobado que este comediante es capaz de hacernos reír imitando a personajes como estos. Un saludo para toda la gente de Facebook. Para que siga siendo tan buena onda como ha sido hasta ahora. Le mando saludos muy importantes. Hablo de aquí. Exacto, una fría. Otra, por Santiago. Saludo a todos los fans. Un clásico, Salaket. El fenómeno de Kramer ha sido tal que incluso las mismas personas que él ha caracterizado se sienten agradecidos de ser parte de sus creaciones. Cuando no saca personajes muy pronto uno lo empieza a extrañar. Porque es tan talentoso. O sea, yo el video por lo menos que puso como a votar. Yo creo que yo lo he visto ya unas 20 veces. Sí, Kramer sabe reinventarse y ahora quiere hacerlo con los políticos. Ya hizo una primera prueba para el tema de las primarias y que le resultó muy bien. Y yo sé que ahora está esperando, o sea, yo sé que ahora Stefan Kramer está creando un nuevo café concerto show en donde su principal foco son los políticos, son los expresidenciales y un par de faranduleros. Pero, ¿cuáles serán los nuevos personajes que está preparando Stefan? Mucho se habla que incluso está dentro de los planes imitar a Michelle Bachelet. Escuchemos a Kramer. ¿Tiene alguna sorpresa con Bachelet a la mano, no? Sí, pero más allá de los personajes yo trato de dar sorpresa con espectáculo, con algo. Ojalá que sea un total, que esté obviamente incluido los personajes que la gente espera, pero sobre todo en un todo, ya sea en un espectáculo o lo que haga. Renata Bravo, quien también realiza caracterizaciones, nos cuenta lo importante que es el humor político y destaca el humor de Kramer. Que me parece espectacular, posible un talento y un genio, estamos todos así como esperando que salgan los personajes nuevos, pues si todo lo que hace, lo hace maravilloso, así que es bien. O sea, me saco el sombrero por él, es terrible, es mucha pega, pero como te digo, él tiene el talento y el tiempo y se dedica única y exclusivamente a eso, entonces está súper enfocado en los personajes que hace. Un comediante que se reinventa y que no se queda en el pasado. Hoy su objetivo central es hacer humor con personajes ligados al mundo de la política. Y está comprobado que lo hace de la mejor forma en videos como este. Yo después del 30 de junio quedo sin pega. Che, pere, pe, che, 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 che. Y es un derecho que tienes que tener. Anda a votar. Vota por quien tú creas. Si yo pierdo que lo más probable, yo me sumo a Michelle Pachanet. Vota en las primarias. Vota este 30 de junio. Ustedes son los que eligen a quienes son los que toman las decisiones. La crítica en tanto se rinda a los pies de Kramer, ya sea por sus perfectas caracterizaciones y sobre todo por el contenido de sus libretos. Por último, Kramer sigue en la política, ahora invitando a muchos políticos más. Qué bueno, que se gana harta plata. Kramer siempre ha invitado a políticos y siempre ha hecho humor político y siempre he valorado. Creo que es una de las cosas que más valoro de él, que es capaz de decir cosas políticas a través de sus limitaciones. Así que me encanta, bienvenido. Todo lo que haga Kramer es espectacular. Todavía no encuentro un personaje o una rutina que sea mala. Si él lo hace es porque es bueno y hay que esperar para verlo. Me parece genial Kramer. O sea, yo creo que él tiene una capacidad maravillosa no solo de transformarse, que eso lo hace junto con su maquilladora, sino que, y por supuesto lograr la voz, los movimientos, en fin, sino también como de llegar al alma de las personas. Y así que me parece muy interesante saber lo que va a hacer con Michelle Bachelet sobre todo. Siempre que se tenga un avión, de niño, de cabecito, ¿te entendí? Me tengo copia de 16 años. ¿De niño? Vas a estar más tranquilo de poder tener tiempo para tu familia. Conmigo, anda, dale a la puerta. Una palma de repente, yo no lo voy a permitir. No lo voy a aguantar. Sí, qué dice, ¿eh? Mantengamos la calma. Y no quiero que me imiten nunca más. No. Es por estos días uno de los mejores comediantes del país. El hombre capaz de imitar a quien se le dé la gana. Este fan Kramer ya estaría preparando nuevos personajes, muchos de ellos ligados a la política. Entre los que podrían estar Michelle Bachelet. Es el aplaudido humor del hombre de las mil caras.